El Papa Francisco rezó el ángelus tras la celebración de la misa con los catequistas ante cientos de peregrinos en la Plaza de San Pedro. Esta vez cambió la habitual ventana de su despacho en el Palacio Apostólico por la Plaza de San Pedro. La improvisación también la dejó a un lado y fue más breve. Francisco hizo eco de los actos de violencia en México que se ha cobrado la vida de tres sacerdotes, los tres presuntamente secuestrados en sus parroquias y asesinados. También recordó al sacerdote Engelmar Unzaitig, asesinado en un campo de concentración y beatificado este fin de semana en Alemania. Francisco recordó que se celebraba el Día Mundial de los Sordos y les agradeció su contribución a la Iglesia. Gracias por ver el video.